Anuncia que se ha suspendido ya la contingencia ambiental en lo que es el Valle de México. La comisión correspondiente, la que declara las contingencias ambientales, la Comisión Ambiental para la Megalópolis, acaba de anunciar que se suspende, los niveles de contaminación han llegado a lo que supuestamente son niveles aceptables. Entonces, toda la gente que estaba con su coche parado, estacionado, porque no podía circular, sean felices, prendan el motor y denle la vuelta, porque se acabó la contingencia. A contaminar, se ha dicho. A ver, ya llegó el presidente Joe Biden a Los Ángeles, hoy mandó un tweet en donde decía me voy a Los Ángeles, donde voy a hablar con los líderes del hemisferio, bla, 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 bla. El problema es que no hay muchos líderes, entre ellos el de México, en la reunión de Los Ángeles, y como el presidente ya agarró bronca con el presidente de Estados Unidos, el presidente de México, digo, y ya agarró bronca con senadores de Estados Unidos, pues hoy congresistas de Estados Unidos, muchos de ellos de origen mexicano o latinoamericano, vamos a decirlo así, lanzan una carta y se la mandan al presidente Biden diciendo que están preocupados por tantos senatos de periodistas en México. Ese es tema para el rato. Pero ahorita, coméntanos lo que has entendido hasta ahorita de esta no cumbre, porque no es una cumbre, es como un cerrito latinoamericano, Luis Miguel. A ver, tengo la impresión que a pesar de las ausencias van a pasar más cosas de lo que normalmente ocurre en una cumbre. Y de alguna manera, todo esto empezó ayer. Anuncian 1.900 millones de dólares en inversión para Centroamérica. Son inversiones privadas que yo diría corresponden a tres grandes bloques de empresas o sectores. Entonces, una empresa que hace ropa, GAP, dice vamos a invertir cientos de millones de dólares para hacer más ropa en Centroamérica. Una empresa de servicios financieros dice vamos a apostar fuerte por ganar dinero con inclusión financiera. Y luego tenemos empresas de logística. Ojo, 1.900 millones de dólares es muchísimo dinero para el tamaño de la economía de Centroamérica. Pero el presidente me está quejando que se habían comprometido creo que primero 4 mil millones y decía pero le mandan a Ucrania 40 mil millones. ¿Qué les pasa a estos gringos que no entienden el problema de Centroamérica? No es una cantidad menor, sobre todo si se aterriza pronto. Bueno, y que no caiga en manos de los políticos de Centroamérica porque se va a perder el dinero. Es inversión privada, Eduardo. Para mí esa es la maravilla. No es caridad, no es literalmente sembrando vidas. Son inversiones que van a generar empleo y riqueza. Luego tenemos un mensaje de Biden que seguramente Lila Bessa se ocupará más adelante, pero manda dos mensajes relevantes. Quiere retomar el tema del libre comercio y explícitamente dice tenemos que hacer algo para contrarrestar la influencia de China en América Latina. En pocas palabras, hay un reconocimiento de que a Estados Unidos se le durmió el gallo en los últimos 10 o 15 años. Hay que recordar, China ya es el principal socio comercial de países como Chile, de países como Brasil. Entonces, que Estados Unidos diga vamos a tratar de reactivar una agenda económica ambiciosa, ya no en abstracto, sino porque entendemos que China está muy activa y ha conquistado más de un corazoncito acá. Pero para que veas cómo China está aprovechando que México no fue, si tú lees un artículo ayer que se publicó en el China Daily, dicen que la cumbre de Los Ángeles ya es un fracaso. ¿Y por qué? Porque no fue el presidente de México y muchos otros que fueron, según el China Daily y según Russia Today, instigados por el presidente mexicano. O sea, los chinos están actuando fuerte para quitarle méritos o interés a la cumbre. Literalmente para echar a perder la boda. Luego tenemos otra parte que es bien interesante. Dicen unos, no basta con hablar de libre comercio porque eso suena como a los noventas. Hay que recordar que esta cumbre es un, nace en el gobierno de Clinton inmediatamente después de la firma del Telecán en 1994. Pero hay dos agendas, ahí sí en lo social, contrapuestas. La que Biden le interesa es anticorrupción y democracia. Y la que quieren impulsar algunos de los ausentes tiene que ver con migración y desarrollo social entendido, como decías tú ahorita, con dame dinero a mi gobierno para yo combatir la pobreza a mi modo. Es bien interesante la agenda económica, pero también es bien interesante la agenda social complementaria. Insisto, Biden no cede y dice, se trata de democracia, derechos humanos y anticorrupción. Ahí es donde entra el reclamo. Yo estoy de acuerdo con él. Sí, y ahí es donde entra el reclamo por el asesinato de periodistas. Más adelante veremos lo de la carta. Luis. Y en esta contradicción que existe entre lo que Biden quiere impulsar y lo que parece ser que el gobierno mexicano y otras naciones quieren impulsar, lo cierto es que hay diferencias irreconciliables. Porque, a ver, tratándose del caso mexicano, de los recursos que se han dado directamente a los gobiernos centroamericanos, yo apenas veía los reportes de la Auditoría Superior de la Federación y no hay un estudio. Realmente es imposible de auditar esos recursos y simplemente quedan en transferencias, que es el gobierno mexicano a los gobiernos centroamericanos y no sabemos si se están aplicando para los recursos que supuestamente o para los fines que supuestamente se tienen que aplicar. Por eso digo que son diferencias irreconciliables, porque este combate a la corrupción, si tú le vas a estar dando dinero directamente a los gobiernos y no tienes manera de auditar cómo se está aplicando esos recursos, pues va a llegar un punto donde vas a estar financiando tú la corrupción. Está financiando a una bola de gobiernos ladrones, porque los gobiernos de Centroamérica califican muy mal dentro de los parámetros de honestidad, son muy corruptos. Con la excepción de Costa Rica, hay que decirlo en voz alta cosa. Correcto. Costa Rica, secuencia aparte. Marco. Bueno, a todas luces va a ser una reunión muy importante. Al parecer dentro de la agenda de Biden ya se dio oportunidad para el relanzamiento de su estrategia para el ministerio, para el continente. Creo que va a haber anuncios muy importantes desde el punto de vista político, económico y social. Y va a extrañar mucho que el segundo socio comercial más importante de Estados Unidos no esté presente en un lugar donde se van a tomar decisiones trascendentes para el país y para todo el ministerio. Es una lástima porque creo que es una buena oportunidad para podernos acercar más a las soluciones que el país necesita para impulsar su economía y su desarrollo. Bueno, pues vamos a ver qué tan trascendentes, Marco, porque esa es la novena cumbre y ahí me gustaría poder presumir cuáles han sido las trascendentes decisiones de las ocho anteriores. Número uno. Número dos, se va a anunciar la declaración sobre migración de Los Ángeles, que es un documento preparado por el gobierno de Estados Unidos y que aparentemente el gobierno de México lo va a suscribir. Pero, ¿de qué sirve la declaración migratoria de Los Ángeles si Joe Biden no tiene el control del Congreso de Estados Unidos? Joe Biden es un presidente manco y al rato le van a cortar las piernas. Es el problema. Uno puede discutir qué tanto sirve el libre comercio en América Latina o en América como continente, pero también vale la pena argumentar al revés. ¿Qué tanto sirve oponerse al libre comercio? El gran golpe al alca lo dio Hugo Chávez en el 2005. Hizo ese estribillo que le gustaba mucho a él y le decía alca, 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 al carajo. Desde entonces, 2005, el PIB de Venezuela pasó de 140 mil millones de dólares a 40 mil millones de dólares. Entonces, ¿podrá haber festejado su ocurrencia y decir qué listos hoy les eché a perder la fiesta a los gringos? Entonces, les demostramos que América Latina no es su territorio, pero lo cierto es que están peor sin el libre comercio, sin la relación con Estados Unidos, de lo que estaría. China no va a salvar a México y Rusia tampoco, que quede claro. Vamos a los mensajes.